¡Revíe! ¡Materializado por Artemis! Vivió parte de su vida en Escocia. Ah, en Escocia. En Escocia, sí, sí. Nos contaba una historia. Donald Stuart Miranda. Oiga, una cosa bien tremenda con la vida de él, porque los papás querían que él fuera abogado o profesional, no sé qué cosa, y que cuando él se dedicó al tema de la música casi los comulgan, eso es una barbaridad. El papá era una directiva de Coca-Cola, ya falleció, y creo que la mamá ya murió también. Donnie Miranda, estuvimos con él en estos días, muy buena gente, gordito, que le vaya muy bien. Bueno, ¿me puede contar cuánto estás cumpliendo o el secreto de Estado? No, señor, para decir que tengo 30, lo digo ya. ¿Cuál es la historia? Ojo con eso. ¿Más 30 y 30? Qué bueno que nos escribieran y nos dijeran cuántos años me ponen, y al final los cuento. Pues es que es muy sencillo, por las historias que uno cuenta, se delata. Bueno, pero iniciemos, así medio, medio adivinando. Alejandro, ¿cuánto le pones? Eh, ya. ¿Cuántos? Ah, hay que decirlo, no. ¡Aclaro! ¡Aclaro! Pues con la Messi, ¿qué hombre? ¿Te lo partías? Sí, no te lo partías. ¿Cuántos? Eh, 45. Listo. Bueno, Paco. Pues me quito la cifra, yo también le iba a poner 45. 45, vale. Bueno, 44. Listo, bien. Hoy me encuentro con un gran amigo, de una emisora también, y me dice, ¿cómo así que haces de cumpleaños hoy? Y le digo, ¿cuántos me pones? Me dice, yo te pongo 35, vos sí sos un gran amigo. Vos sí sos un gran amigo. El mejor, te estimo. No, estoy cumpliendo 49 añitos. ¿En serio? Muy bien. Cuando ustedes hablaban del secreto ahorita, para mantenernos lúcidos y jóvenes y bellos. A ver, ¿usted qué haces? Ok, sí, señor, eso tiene su cuento. Uno de ellos, la meditación. Sí. La meditación juega un papel importantísimo. Sí. Ok. Ojo a eso. Otro de ellos, muy importante. El jugo de guayaba. ¿Sí? Es espectacular. Sí, señor. ¿Usted dijo que no le gustaba o si vos? Bueno, perfecto, listo. Que no le gustaba el jugo de guayaba. El jugo de guayaba es uno que es tremendo para ese tema. Sí. Las mujeres, ojo. Ah, no, las mujeres sí me gustan. Hay un secreto para las mujeres, para no envejecer, y es cargar un abanico en el bolso. ¿Un abanico? Sí, tiene su cuento. Algo misterioso, pero tiene que ver con eso. Ahorita voy a todo a 5 mil a comprar. Súper, excelente. Para que lo cargue. Ya está, muy bien. Un abanico. Sí, señor. Quien creyera. Bueno, hoy con un tema sumamente especial, hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema onírico. Para los que no saben qué es el tema onírico, perdón, es lo que tiene que ver con los sueños. Sí, no es de pañales. Nada de eso, nada de ultratrina, ese tipo de vainas. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con los sueños. Sí. Los sueños tienen mucha afinidad con el diario vivir, correcto, con la vida que llevamos, con la vida que manejamos. Los sueños también nos advierten, los sueños también nos dicen. Vamos a dos casos puntuales reales. Uno de ellos, conocidos todos. Entonces, el primero de ellos era una dama, tenía a su esposo, el esposo era taxista. Vamos a suponerlo, hoy es lunes, amanecer martes. Y ella soñó que al señor lo mataban. Entonces, se lo guardó para ella. Ay, no, qué susto. Bueno, resulta que en la misma semana volvió a soñarlo viernes, amanecer sábado, de la misma semana. Entonces, ya sí le dio pues como susto. Y le dice, le advierte, mira, no trajes hoy hasta tarde, porque fíjate que soñé esto, lo uno y lo otro. Entonces, él como siempre, como la confianza que uno le da a todo. Ah, no, tranquilo, no le pare bolas a eso. Fue simplemente un sueño. Y lo mataron ese sábado en la noche. Ese fue uno. ¿Correcto? Este es el más interesante todavía. Fue como en el 98, 99. Era una persona que estudia psicología en la Universidad de Antioquia. Y resulta que, como la universidad salía tanto a paro, los programas se extendían mucho tiempo. Entonces, se iban hasta el 23, casi que el 24 de diciembre, todavía más, y ando pues allá. Y en esa época, recuerdo que estudiaron hasta el 23 de diciembre. Entonces, toda la familia se vio para Nueva York, obviamente, a pasar sus vacaciones allí y todo lo demás. Entonces, listo, el viajado el 28 de diciembre. Entonces, listo. Salió a vacaciones, era más o menos 27 de diciembre, algo así. Y lo llamaba la mamá. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Listo. Así, mamá, todo está listo para viajar. Bueno, mi hijo, hágame un favor y no se viene. ¿Cómo así, mamá? Ah, ah. Se queda en la casa y no se viene para Nueva York. Pero, ¿cómo así, mamá? ¿Pasó algo? No, señor. Orden de mamá. No viene y no viene. Amá, pero me estás asustando. No pasó nada. Aquí estamos todos muy bien. Pero me vas a prometer que no vas a venir. Bueno, mamá, está bien. Yo te voy a prometer que no voy a ir, pero me vas a contar el por qué. Y le dice ella. Soñé que el avión se estrellaba. Ay, mamá, por Dios. Pero, bueno, mamá, ya. Te lo prometí. Así es. Y el avión, faltando dos minutos para aterrizar en Nueva York, se estrelló. Un avión de avianca. Sí, señor. Busquen eso que está en Midday, catástrofes aéreas. Sí, señor. Imagínese. Lo soñó la mamá. Intuición. La intuición a veces tenemos que seguirla. Hay que ponerle mucho cuidado. Por ejemplo, si hay personas que sueñan mucho con el tema de ratas, con el tema de cucarachas, son problemas económicos a gran escala. Muchas deudas, muchas cosas, cobros, amenazantes incluso. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado ahí. Siempre lo que uno sueña, por ejemplo, determinados objetos, por ejemplo, soñar con heces fecales, siempre es dinero. Bueno, sí. O hay veces que se puede interpretar de otra forma. Se puede interpretar de otra manera, pero habría que mirar realmente el suceso del sueño para poder saber qué es lo que está pasando. Ah, las circunstancias. Sí, efectivamente. El sueño no basta en que, ve, imagínate que yo soñé que estaba en un parque. Y entonces, ah, no, no, bueno, listo, entonces, con quién iba, dónde estaba, más o menos cómo estaban vestidos. Porque todo es un suceso. Y el suceso es importante para poder interpretar. Ahora, cuando usted sueña algo, por ejemplo, Alejandro, y usted sabe que yo voy a hablar con Joaquín hoy, por decir algo, y usted sabe que yo voy a hablar con Joaquín hoy, y entonces vos le decís a Joaquín, ve, decirle, ay, ve, qué sería esto, contale, ve, qué sueña es esto, automáticamente el sueño pierde toda la, como te digo yo, como el, esa parte de esencia de poder interpretar. El hecho de que tú lo cuentes a otra persona, inmediatamente pierde la esencia como tal. Entonces, es un tema bien complicado. Entonces, uno no los puede contar. Dependiendo. Si tú tienes un sueño bonito, agradable, déjalo para vos. Sí. Ok. Si tú tienes un sueño desagradable, lo primero que hagas es cuéntelo cuando se levante. Al primero que se encuentre. Sí. Porque hay personas a veces, que de hecho incluso, esto de pronto no lo sabían, pero bueno, para que lo sepan, hay personas que dicen, eh, es que yo nunca me acuerdo lo que sueño, eh, es que tal cosa. Resulta que las personas que no se acuerdan lo que sueñan, es porque son demasiado inquietos en la cama, se mueve para un lado, se mueve para el otro, y todo lo demás. Y los sueños es como si fueran una sabanita, y lo sacudes y automáticamente lo botas. Entonces, fácilmente te puedes perder realmente qué fue lo que soñaste. ¿Y cuál es el promedio de sueños que una persona puede tener en una noche? Esa es una muy buena pregunta. Más o menos 1.500 sueños puede tener usted en una noche. ¿Y uno solamente se acuerda de uno? Uno simplemente se acuerda de unos cuantos. O de uno, porque usted puede decir, pues yo he sueñido varias cosas, eh, para mí me acuerdo de esto, para mí me acuerdo de aquello, pero está en otro lugar, eh, sí, pero realmente no perdemos la noción de tiempo. ¿Sabes que toda la noche uno sueña? Sí, lo que pasa es que hay una situación con el tema de los sueños. Por ejemplo, si usted tiene el hábito de acostarse 11 de la noche, tú tienes el hábito de acostarse a esa hora, 40 minutos más tarde, usted entra en un estado de sueño tan profundo. ¿Cómo se llama? Alfa. Eh, sí, eso tiene nombre de... Gama. Sí, bueno, ahí sí me encorchó usted. Sí, pero hay varios niveles. Sí, eso sí. Lo que pasa es que cuando manejamos sueños, nosotros manejamos con líneas, y las líneas son las que representan ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, 40 minutos después, usted entra en un estado de sueño que puede entumbar la casa, puede pasar de todo, y usted no se dio cuenta. Pero es un sueño que puede durar más o menos, por medio de dos horas, dos horas y media. Posteriormente el sueño se debilita, y posiblemente, ahí es cuando ya empeces a soñar y medio te acordás, o te acordás. Y ahí sí, cualquier rudito te despierta, o en fin, porque ya están más sensibles. Pero en ese laxo, cuando estás en esa profundidad del sueño, usted ya está viendo cine en 3D, y usted no cae en cuenta de lo que está viendo allí. Esa es como la... Oiga, yo he soñado cosas, claro que esto nos tiene que haber pasado a todos, que yo he soñado cosas, pero me dan ganas de entrar al baño. Entonces me levanto, me tomo algo y me vuelvo a acostar, y sigo con el sueño. Sí, señor. O sea, como si hubiera puesto en pausa y continúo con el sueño. Qué bueno, hoy vas a aprender algo entonces. Cuando usted tenga una pesadilla, vamos a suponer de serpientes, de animales feos, de algo que te está agrediendo, y por X o Y circunstancia, te despiertas. Trate de cerrar los ojos y volver al sueño. Y vuelva al sueño y trate de destruir, si son las serpientes, si son animales, si son enemigos, trate de destruirlo. Usted va a volver en un superman. Enfrenta. Si me hago entender, enfrente. Y automáticamente acaba con el problema que se avecina. David. ¿Quién creyera? Una preguntita. Sí, señor. Hay veces que uno sueña y está convencido que el sueño es real, pero hay otras veces donde uno es consciente que está soñando. Por ejemplo, cuando yo sueño con mi papá, por poner el empleo, yo sé que mi papá murió, entonces no puede estar vivo. Entonces yo lo veo en el sueño y digo, uy, para acá no verlo, pero yo sé que mi papá está muerto. ¿Cómo? ¿Por qué se da eso? Que a veces uno no sabe que está soñando y otras veces se sabe que está soñando. Bueno, resulta que dicen por ahí, no podemos asegurarlo porque comprobarlo es difícil, pero es como si hubiéramos dos mundos paralelos. Se dice que aquí estoy haciendo otra cosa, pero que vivo en otra frecuencia o en otra, por decir algo, dimensión, donde también estoy haciendo ciertas cosas y no soy consciente. Posiblemente esa puede ser una de las razones de que estoy allí, no estoy consciente de que estoy dormido, supuestamente estoy despierto y pasa una cantidad de cosas y resulta que cuando menos pensó era que yo estaba en un sueño, ¿cierto? Cuando soñamos sobre todo con estos seres tan queridos, que supuestamente se han ido, pero soñamos con ellos, bueno, habría que mirar varias cosas. La primera de ellas, hombre, pues cuando son familiares, padre, mamá, hermanos, entre otros, sabemos que son personas que son muy difíciles de poder olvidarlas y sacarlas de nuestros corazones y nuestras mentes en cierto modo. En cierto modo lo recordamos, pero ellos en el lugar donde están también saben de nosotros todo el tiempo, si los mencionamos, si los recordamos, si los lloramos, si los añoramos, entre otros. Y por ende, en ocasiones, por eso soñamos con ellos, porque nos quieren decir, tranquilo, yo estoy muy bien, no se preocupe. O en otras ocasiones, de hecho, incluso casi que haciendo reclamos. Hay que poner mucho cuidado con eso, eso es otro tema bien complicado, de pronto más adelante lo tratamos. David, muy interesante el tema. David, y cuando hay sueños que son como demasiado reales, mejor dicho, que usted se levanta y es como si lo hubiera vivido, ¿qué pasa con esos sueños? Bueno, ahí también habría que mirar la frecuencia de vida que tenés, ¿cierto? Porque también hay que mirar el episodio de las cosas que estás viviendo para que ciertas cosas enlacen lo uno con lo otro. O sea, pues en el momento, pues como, poderte explicar en el momento ya, pues tendríamos que tener... Un caso puntual, porque hay gente que me imagino que les ha pasado, que tienen como eso, que es como que se le presenta a alguien, una, como un espíritu, no sé, y que nos está atacando y que es demasiado real, uno intenta como gritar, pero no le sale el espíritu. Bueno, cuando estamos hablando de algo tan puntual, precisamente es eso. La energía de una persona queriéndote hacer tanto daño que se manifiesta esa persona. Cuando una persona te quiere hacer daño, la energía de esa persona siempre va a estar al lado tuyo, siempre va a estar ahí, ¿correcto? Un tema para que tratemos más adelante. Uy, muy interesante. Yo venía una vez que estaba en una cama y llegaba... Uy, Esperanza Gómez. Siga soñando, vamos a contar esta versión. Siga soñando. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, feliz cumpleaños.